La bújula está en el suelo y mamá no puedo con ella Me la llevo en la cabeza y mamá no puedo con ella Muchacha si tú no puedes con esa mucra de agua Muchacha si tú no puedes porque no llamas a Pedro Mamá no puedo con ella Mamá no puedo con ella No puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella No puedo con ella Ay nena, quien te rompió su mucurita de barro, fue Pedro quien me ayudó, pa' que me hiciste llamarlo, la mucura está en el suelo y mamá no puedo con ella, se la llevo en la cabeza y mamá no puedo con ella. Mamá no puedo con ella, mamá no puedo con ella, mamá no puedo con ella, no puedo con ella. Ay nena, quien te rompió su mucurita de barro, fue Pedro quien me ayudó, pa' que me hiciste llamarlo, la mucura está en el suelo y mamá no puedo con ella, me la llevo en la cabeza y mamá no puedo con ella. Mamá no puedo con ella, no puedo con ella. ¡Ahí nada más! ¡Adiós! Ay nena, ¿quién te rompió su muscurita de barro? Fue Pedro quien me ayudó pa' que me hiciste mi amor